¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo maestro de los bloqueos en Ghostwire Tokyo. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que realizar 30 bloqueos perfectos. Lo que tendremos que hacer es pulsar el botón L1 o LB justo cuando nos vayan a golpear. Sabremos si lo hacemos bien porque el bloqueo será de color verde y además el enemigo quedará aturdido o devolveremos el ataque dependiendo del tipo que sea. ¡Suscríbete al canal!